Hoy vamos a bailar Carolina de Raúl Alejandro Antes de empezar a bailar recuerden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video con todos sus amigos Señalo hacia arriba, abro pierna, cruzo la de atrás, abre, junta, al otro lado de arriba abro, atrás pisa y vuelvo a juntar Saltito al centro y ahora voy a hacer talón, punta, talón, punta Con las manos de sí vamos a hacer este movimiento girando arriba y abajo La primera vez se hace con energía como bajita más tranquila y la segunda vez hay que hacerlo pero más fuerte, bien grande, más exagerado Terminamos de aprender a bailar, espero que les haya gustado muchísimo Recuerden suscribirse al canal, comentarme que otra canción les gustaría aprender en los próximos videos Dejar su like y compartirle este video a todos sus amigos Nos vemos la próxima maístas, los amo